Se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Manuel Ángel Núñez Soto de Actopan el primer informe anual de labores legislativas y de gestión social del diputado federal por el Distrito 3 de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio. El evento contó con la presencia de autoridades municipales y estatales, entre los que destacan los diputados locales Edith Aviles Gano y Miguel Ángel Romero Olivares, la diputada federal Carolina Vigiano, además de personalidades fuera del Estado como el diputado federal plurinominal Jorge Carlos Ramírez, quien también se desempeña como vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional. En su intervención, Noble Monterrubio destacó siete puntos fundamentales que enmarcan su esfuerzo legislativo de este año. La seguridad y justicia para la paz, crecimiento económico para la prosperidad, presupuesto de egreso de la Federación 2016, bienestar social para la igualdad, fortalecimiento institucional del Estado mexicano y principalmente el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción. La única razón de la política es servir a la gente. Legislando juntos, hacemos política.